Knuckles, el esquina amigo y rival de Sonic, de vez en cuando aparece con un sombrero australiano, que recuerda al de Cocorril Rundi. Su primera aparición con este look fue en la ova de Sonic de 1996, donde desafortunadamente lo pierde debido a que se le quema producto de la lava. Por un tiempo no lo volvimos a ver así, salvo en menciones como los comics de Archie o de Sonic Boom, hasta que lo veríamos por primera vez en un videojuego en el título para móviles Sonic Dash, con el nombre de Casa Tesoro Snacket, como se autodenomina. Su última aparición así fue en la novela visual The Mother of Sonic de Herhawk.